Hola mi tribu hermosa, hoy te traigo una reseña del nuevo oráculo de Stacy de Marco. Yo no suelo hacer reseñas de oráculos, pero este me pareció tan hermoso que tienes que verlo. Acaba de salir la semana pasada y la ilustradora es Elizabeth Tithoff. Tithoff. Y es un ritual, es un ritual, es un oráculo de rituales como puedes ver, se llama Witchcraft Oracle. Te enseña diferentes rituales o hechizos de manifestación, pero también tiene muchos rituales basados en el yo para tú encontrar tu poder personal, tu magia personal. Y eso está más que claro con la primera carta que te dice You are magic. La magia empieza conmigo. Y así que te puedes dar cuenta que es un oráculo basado en la magia personal, en la alquimia espiritual. Y te voy a enseñar las imágenes para que veas qué hermosura. Y está hecho de muy buena calidad. Mira su brillo. Muy buena calidad, muy resistente. Y sobre todo, lo que me gusta es que no le pusieron tanto énfasis al libro, como que tres, cuatro páginas para una sola carta. Solo tiene un parrafito para cada carta. El ritual, cómo hacerlo, es como self-care. Es más para despertar la magia dentro de ti. Si tienes la oportunidad de comprarlo, hazlo, porque está hermoso. Y esto no es una publicidad. A mí nadie me regala nada. Creadores de oráculos deberían darle un oráculo a Muriel de Luz, porque miren qué amor le pongo desinteresadamente mostrar su producto. No. Pero sí, me encanta mostrar todo lo que a mí me gusta, todo lo que para mí tiene valor, todo lo que me encanta. Yo no tengo ningún problema en ponerlo ahí afuera. O sea, si alguien le puso calidad, le puso amor, le puso dedicación, yo soy la primera que se siente llamada a apoyar. Y vamos a ver cuáles son las cartas. Te las voy a mostrar una por una. Tienes aquí la número uno que dice The Magic Circle, el círculo mágico. Esa es la carta número dos. The Wishing Tree, el árbol del deseo o de los sueños, de los deseos. The Crown, la corona. Be an animal, sé un animal. Dance the rainbow, danza el alcoiris. Bubble Power, poder de las burbujas o burbujas poderosas. Hope Yard, el frasco de la esperanza. Create an spiral, crea una espiral. Esto es Greed, lo que le dicen Crystal Greed. Crear un espiral o una geometría con cristales para crear energía. Build a Fairy House, construye una casa de las hadas. Let the leaf go, deja que las hojas se vayan. Time Capsule, la cápsula del tiempo. Love your body, ama tu cuerpo. Bake Magic Cookies, hornea galletitas mágicas. Flying Broom, la escoba voladora. My voice is heard in the world. Mi voz se escucha en el mundo. Happy Puppet, como una almohadita de felicidad. O un muñequito. Freeze it, congélalo. Yo congelo todo lo que no quiero. Agua de Luna, I am grateful and blessed. Soy agradecida y bendecida. Agradecido y bendecido. Happy Sleep Pillow, la almohada del sueño feliz. Paper Aeroplane. Un avioncito de papel. Witching Boat, el bote del deseo. O del, yeah, pide un deseo. Witching Boat, el bote del deseo. Candle Magic, magia de vela. Qué hermosa está esa carta. Magic Eggs, huevos mágicos. Happy Magic for Pets. Magia de Felicidad para las Mascotas. Shield of Crystals. Escudo de Cristales. Seeds of Power. Semillas de Poder. Send a Letter to the Universe. Envía una carta al Universo. Moon Witches, deseos a la Luna. Painting with Magic. Pintar con magia. Witching upon a star. Pedirle un deseo a una estrella. Y esa es la última carta. Y como puedes ver, es un oráculo bien pequeñito. Pequeñito, pero perfecto. Y eso era todo. Solo quería mostrarte este hermosísimo nuevo oráculo. Que lo estaré utilizando en el canal. De hecho, lo acabo de utilizar en esta lectura que estoy a punto de publicar para ustedes. Y nos vemos en un ratito. Bye.